¡Suscríbete! La primera llegada de Independiente No veo bien si es faul o no No veo que sea claro, ¿entendés? Creo que lo dije en sus primeras intervenciones Gastón Silva levanta Va a buscar Ramingo Blanco Aguanta La pegajosa marca de Andrada Gastón Silva Pasó de largo Andrada Enríquez Gastón Silva Cecilio Tiene el centro pasadito Silvio Romero que la peña Corre para buscarla Cecilio Domínguez La mete para Silva ¡Ah! Va a pegarle Gastón Silva Buscando el primero de la noche el rojo Estamos llegando a los 12 minutos de este primer tiempo Centro de Silva ¡Ah! Al lío No puede Romero, siempre al lío Saca Gastón Silva Del otro lado Cambió para Gastón Silva Tiene que bajarla y arrancar Es difícil en dos tiempos Pega en Auque Ganó bien Silva Y arranca el Uruguayo Tiró un centro ¡Rasante! ¡Gol! Número 2 es Diego Berlota Arriba ganaba Silva Gerito, Gerito Jerónimo Poblete La tiene Poblete Vete la bocha para Rera Al cruce va Silva Gana el Uruguayo Juega hacia la izquierda Juega hacia la izquierda Solito con el switch Surge Berlini Entregando Berlini para Ángel Romero Rebota La pelota fuera Lateral para San Lorenzo Gana la va jugando Oscar Gana la va jugando Oscar Gana la pelota Poblete Pase el profundo para Gaich Larga Silva Perdón, Romero no recibe la pelota Hablo de Silvio Romero, ¿no? Sí Buena pelota para Castro Atención, viene Lucero para adentro Rebota la pelota en Silva Va saliendo ahora La jugaron otra vez para Fernández Fernández se va frenando Engacha bien Pasa Fernández A ver, apunta Fernández Fernández para Lucero Blanco que busca La tiene Bustos Era un partido bárbaro, ¿no? La salida con Silva La quiere abierto Sánchez Minho Pasa bien Silva Pasa bien Silva Le marca el pase Sánchez Minho Se frena ahora La tiene Sánchez Minho Romero y Palacio por adentro Para Sánchez Minho El Uruguay Abel la toca otra vez para Gastón Silva Levanta para Cecilio Allí va Domínguez Rendínez logró salir airoso Esa situación comprometida En la que había caído Domingo Blanco El pelotazo que va a buscar Cecilio Allí va Domínguez La figura máxima del partido, ¿no? Pelota que va a buscar Atención Gastón Silva Ahí atacando San Lorenzo Bien marcada la línea de tres Anticipa Silva No puede avisar mal Recupira Juan Ramírez otra vez Entregando para Oscar Romero para Gaich Por ahora no pudo nunca Gaich Bonifacio de primera Acá sale también Martínez Va Martínez contra la banda Silva que marca Era lateral para Unión Quinto gol de Romero En esta Superliga Va Bonifacio Viene para Martínez Tiro centro Martínez Y lo cerraron Ya la pide Trojanski Bonifacio la mete para Trojanski Va Trojanski El exolimpo Centro Mirá Menéndez 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 Sigue Menéndez Atención que esto vale Bustos Pochettino Armuna Y se viene Fraga Pane La dejaba ya para Menéndez Menéndez Señores Va Bustos Creo que lo agarraba El sur Uy que mal le pegó Palacio Es desordenado el partido Se arranca Impreciso La pelota por la derecha Se viene el decano Salabu Carlos Silva La tiene Carrera Intenta Carrera contra Silva El piso del uruguayo Lateral para Atlético No hay suficiente potencia Ni dirección Se va a venir Martín Pallero En Talleres Ya va dominando la pelota El Tupu Palacio La dejó bien para Silva 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 Mirá lo que hizo Silva No lo cante Siguen aplaudiendo a Pablo Pérez Si Ahora está por saludar a BKC Seguramente si lo ve Silva Va BKC Bueno BKC Haredia Intenta Y no podía Toledo Dentro Con Ramiro Carrera Y Heredia Por los costados El pasillo para Independiente De esta manera Ataque con 5 Al piso Al piso Se iba Romero Otra vez Benavides Entregas a la izquierda Para Silva Conduce Silva Encerrado por dos A ver que hace Silva La pisa La cuida Tira un caño Falta Infracciona En la primera parte Godel Cruz En Mendoza Derrota Independiente 1 a 0 Silva La tira para Cecilio Lo va a encarar A Breiton Juega la pelota Juega la pelota En la lucha Centro Y puede ser Ahí está Justito Justito La pelota Corre Abierto Para la derecha Vides Va Jason Que es un tren bala Es una No va a seguir Cecilio Está muy mal Lo que es la cabeza Allí se viene Vides El tiro de cabeza Mete Vides En el área Buena aparición defensiva Nueva la pelota Vides De amarilla Gana Gastón Independiente Que inesperadamente Se encuentran ahora Con esta buena noticia Ese hombre enganchado Terminó habilitado A Benítez Y permitiéndole al rojo Para el partido 1 a 1 Se mire Silva A ver si agarra Confianza Independiente Ahora saca una diferencia Más Nico Domingo Silva La mete Gastón La mete a Silva Buena para Benítez La terminó sacando De frente Fabricio Hoy nos vamos Con los segundos 45 minutos A través de CDF Independiente Centro de Cecilio Sacando de cabeza media Viene el disparo Desde afuera El tema en una falta Cuando propuso Sánchez Miño En la anterior El 94 Fue en su carrera Como futbolista La hizo como volante Sigue así Ya jugó el rey de copas Daro La marca de Di Plácido Arriba Silva Presiones de Vera Que mete y mete Tocó el balón Romero Silvio Romero Revienta de zurda Quiñón Ahí tiene el lujo Independiente En este costado Me parece Para triangular Jugó Ecuador Palacios Le queda Silva Larga La cruza Buscando a Pepe Sán Agustín Rossi Tiene que subir Auschi Lo acomoda Silva Vaquero Asegura el pase Pablo Pérez Se viene independiente Ahora con el zurdo Sánchez Miño Se manda otro zurdo Gastón Silva Hizo la jugada personal Gastón Silva Y el centro Pega en Muñoz Otra vez contra el área Bernardi también El cabezazo de Oliveira Justito Silva Corre el árbol Gana Silva Viene el uruguayo Y ahora revienta Lateral para Colón Buenas noches Tenemos tres minutos y medio Somos TN Sports Jugamos distinto Va Silva Y el arquero Dos veces Qué ovación Para Nito Domingo Sánchez Oliveira Le queda Silvio Romero Entregando para Gastón Silva Va hacia adentro Silva Le pica Palacio Va Palacio Muy bien Mejor segundo tiempo La tiene Silva otra vez Va hacia adentro Mete el cambio Hacia la derecha Para Busto Se ve a la gente Va Domínguez Al cruce Llega primero el hombre De Colón Y gana Silva Insiste el uruguayo La tiene Silva La lleva contra el banderín Gira Muy bien Salió con Cecilio Domínguez